Bienvenidos a un nuevo video más para el canal, el día de hoy les traigo otro bug de experiencia infinita para que puedan subir su pase de batalla de una forma rápida y sencilla y bien nos vamos a estar dirigiendo a código de isla y estaremos colocando este código que les va a estar apareciendo en pantalla y en la descripción de este video y listo muy bien una vez ya hayamos colocado el código le vamos a estar dando en jugar y muy importante ponerle aquí en partida privada y ahora si vamonos a la isla y listo una vez ya nos encontremos por aquí adentro del mapa nos vamos a estar dirigiendo por aquí a donde se encuentran estas armas y vamos a estar tomando la SCAR y también el gancho que se va a encontrar por aquí ah no creo que no se encuentra por ah no si aquí está es que también hay otro gancho de ese lado les iba a decir que si quieren ir por él pero aquí se va a encontrar uno y bien y una vez tengamos estas dos armas nos vamos a venir por aquí a donde se encuentra el botón de apoyar a un creador vamos a pasar por aquí por la esquina porque hay una estructura invisible aquí que no los va a dejar pasar y bien una vez ya estemos por aquí nos tendremos que subir aquí al botón de apoyar a un creador y comenzaremos a disparar justamente en la parte del medio de este cartel miren justamente por aquí pero para la parte de arriba miren así que hay que dispararle todo esto por aquí hasta que nos lleve miren como pueden ver por ahí ya le atiné al botón invisible y nos tendremos que venir a hacer todo este pequeño recorrido que nos va a estar llevando automáticamente como lo pueden ver y ya nos va a estar llevando a esta sala miren ahí ya me está dando experiencia pero esto no es todo esto claro que esto no es todo así que muy bien una vez ya estemos por aquí dentro de esta sala vamos a venir aquí a donde se encuentra este viento y de igual forma nos va a estar llevando a esta otra sala secreta y listo una vez ya estemos por aquí dentro de esta sala es muy importante que nos posicionemos por aquí en este que se va a encontrar en la parte del medio como lo pueden ver por aquí y no hay que dejarnos caer así miren hay que saltar y no hay que caernos ninguna vez así que pongan mucha atención y concéntrense mucho para que no se vayan a caer y en caso de que se caigan no importa no pasa nada así que bien vamos por aquí a este otro y saltamos este último más ah no falta otro más por aquí y justamente cuando caigamos por aquí en medio como pueden ver se va a estar activando esta última sala donde tendremos que pasar por aquí para que se active esta velocidad como pueden ver y tendremos que llegar al final ahí como pueden ver hasta el fondo así que yo creo que voy a hacer un pequeño corte ya cuando esté llegando ahí y muy bien ya estamos a nada de llegar y nos vamos a chocar contra la pared y como pueden ver nos va a estar llevando a esta última sala donde lo que tendremos que hacer es venir por aquí justamente en la parte del medio como pueden ver se va a encontrar este botón así que vamos a interactuar y miren como pueden ver ahí en la parte de arriba nos va a comenzar a dar experiencia miren empieza a dar dependiendo que si ya realizaste algún bug pero miren ahí abajo mi barra de experiencia como va demasiado rápido hay veces que se detiene esta experiencia si en caso de que se les detenga ustedes podrán salir y volver a entrar y créanme lo que les va a seguir funcionando y también a mí ya no me da mucha experiencia porque el día de hoy ya realicé distintos bugs pero como pueden ver la barrita aún así sigue subiendo y subiendo así que esperen les haya gustado el vídeo si es así me podrían mucho dejándome su like y suscribiéndose y nos vemos hasta la próxima adiós